Que también en el certamen de peñas del día de hoy, muchos participantes estuvieron, obviamente, formando parte de ese escenario para ver quién de ellos iba a subir el año próximo a este escenario y se iba a coronar como el ganador del certamen de peñas de la segunda jornada. Y tengo el ganador o los ganadores. Voy a invitar a Tommy Pérez, coordinador de peñas, que está aquí, para hacer entrega del diploma, porque los ganadores de este certamen de peñas, ganador del día sábado, es para esos buenos muchachos. Así se llaman, son platenses. Fuerte el aplauso para ellos con folclore tradicional. Vinieron a probar aquí, suerte a la barriga. Acá están esos buenos muchachos. ¿Cómo andan? Felicitaciones. Muy bien, bravísimo. Felicitaciones, ¿eh? Muy buenos. Esos buenos muchachos. Muy buenos. Felicitaciones. Muy buenos, muchachos. Muy buenos. Gracias. Muy buenos, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, por participar a ustedes. ¿Cómo ha sido la experiencia de haber participado en este certamen de peñas? Maravillosa. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, a todas. Maravilloso estar aquí para nosotros. Es un placer enorme venir a compartir con toda la gente de Olavarría nuestra música, nuestra bandera folclórica, a la cual, a donde vamos, siempre la llevamos muy en alto, con mucho amor y con mucho respeto. Muchísimas gracias. Felicitaciones y ese aplauso y el reconocimiento del festival. Allí lo invitamos a Tomy Pérez, que no solamente hará entrega de este diploma por haber sido los ganadores, sino que también le hará entrega de esta guitarra, de guitarras gracia, al ganador del certamen de peñas. Agradecemos a los señores Leandro Italiano, gerente general Ismael, Gengeme, gerente de ventas de guitarras gracia y este modelo que reciben en la jornada de hoy. Ganadores, entonces, elegidos por este jurado, integrado por Karina Bétiga, Liliana Mendía, Esteban de la Pena y Santiago Sopelana, bajo la producción de Roxana Latana Martínez. Y así, entonces, la guitarra para ellos. El próximo año los queremos aquí en el escenario. Pero, por supuesto, infaltables van a estar esos buenos muchachos, junto a todos ustedes, compartiendo este amor por nuestra querida música folclórica, la música que nos eleva a todo el país. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta el próximo año. Hola, Barriga. Qué vocecita, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? Extraordinario. Te da ganas de decirle, hacerte una canción. Pero bueno. ... ... ... ... ¡Gracias!